Todos hemos hecho referencia clara y emocional al fallecimiento de este trabajador de 25 años en Talancón. Yo conozco a la mayoría de los empresarios de la región, a los más relevantes, y a muchos, que no lo digo por su cuenta de resultados, son ya muchos años trabajando. Y tengo que decir que, además del dolor de la familia, no tengo ninguna duda de que hoy de las personas que se sienten más afectadas son precisamente los propietarios de la empresa, los conozco muy bien, por mil razones de todo tipo. Hay veces que los accidentes tienen que ver con la falta de medidas, cada vez menos, por supuesto, pero también es verdad que los accidentes son accidentes. Y esto nos lleva a la fatalidad de la vida, que nunca acaba bien, que acaba mal.